Vamos a iniciar entonces con la noticia de... ¿El PlayStation, verdad? El PlayStation 5. Sobre el PlayStation 5. Cuéntamelo todo y exagerado. Se está rumoreando, no ni siquiera rumoreando, ya es casi seguro de una PlayStation 5 Pro. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado a la PlayStation 5? Vamos. Ya se venía rumoreando desde hace unos meses el desarrollo de una PlayStation 5 Pro. Eso es muy importante, ¿ah? Que un insider... Un insider siempre es alguien que está ahí infiltrado. Claro, un infiltrado. Sí, así es. Lo más importante aún es que ya se ha revelado que desde hace unos meses los de Sony están enviando kits de desarrollo a las... Perdón, de... Kits de prueba. De prueba a las empresas de desarrollo. Así que es ya bastante, bastante real de la PlayStation 5 Pro, ¿no? Vamos a ver qué tan potente puede ser, ¿no? Porque la PlayStation 5 de por sí ya es súper potente. Eso es lo que yo estaba preguntando a la gente. No sé si sea tan necesario ahorita una PlayStation 5 porque recién se está instalando como que bien en la PlayStation 5. Está como que está encajando recién y metiéndole más juegos y ya le estás metiendo la nueva versión. Exacto. Entonces es medio que me bloquea. Que te lo... Claro, me bloquea. Sí, porque bueno, ya tiene tres años ya la PlayStation 5 más o menos. Claro. Salió en el 2020, si no me equivoco. Así es. Y no es una consola que entró y como que toda la gente ya vamos a comprar la PlayStation 5, ¿no? No fue como la Switch. Claro, no fue como la Switch. Tengo entendido que entró la PlayStation 5 y no hubo tanta recaudación, digamos, y poco a poco se está vendiendo un poco más. Sí, porque cuando recién salió fue muy caro. Ajá. Por el problema de COVID, los componentes eran muy... muy limitantes. Salió en pleno COVID, ¿no? Salió en pleno COVID. 2021, estamos hablando más o menos. 2020, perdón. Uy, pleno, 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 pleno. Así es, claro. Ahí el bicho estaba con todo. Ahí el bicho estaba con todo. Claro. Y por eso la gente no lo compró mucho, ¿no? Es más, hasta hace unos meses, hasta medio año, era muy cara. Recién está bajando los precios y es por eso que las ventas se están disparando. Ah, ya, correcto. Exacto. Y en el caso de la Play 3, ¿por qué no se vendió ni bien salió? Claro. Porque también era muy cara. La consola que la rompió en esa generación fue la Wii. La Wii. La Wii, porque era baratísimo. Cualquiera podía tenerla. Y además, la Play 3, aparte de ser muy cara, porque no se vendió, porque los televisores LED LCD recién fue su apogeo. Y eran carísimos. Y para disfrutar una Play 3, tenías que jugar en teles LCD. Ah, claro. Era todo un kit. Comprar la Play 3 carísima. Y teles carísimas era un kit inalcanzable. Era un kit inalcanzable, claro. Porque todavía la Play 2 ya era retro. O sea, era, digamos, estaba todavía con los televisores antiguos. Era como una Play 1, pero mucho mejor. Una cosa así. Y todavía seguía esa tendencia. Es cuando yo me compré la Play 3 en el 2008. Sí. Lo usaba con mi televisión de tubo yo. Ya no había más plata para comprar una LCD. Y a ti que te encanta el tubo, pero con razón. ¡Hala, miércoles! ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! Por eso que era muy caro. Y la Play 3 recién se levantó en ventas. Estamos hablando ya de su salida cuatro o cinco años después. Después. En el 2012, la Play 3... No, tres años después. La Play 3 se dispara porque ya bajó el precio y las LCD se hicieron más comunes y también bajó el precio. Claro. Eso pasa en todo, ¿eh? Eso pasa en toda tecnología, en todo lo que sea, películas, juegos, porque cuando algo se populariza o una cosa así, empieza a vender mucho más porque ya se popularizó. Al principio, las computadoras son igual, ¿eh? Uno a las 500 nomás. Yo me acuerdo que mi grupo de amigos, yo era el único que tenía computadora. ¿A tú lo haces, bravo? Claro, claro, porque ahí nadie tenía computadora. Nadie tenía computadora. A la justa tenían televisor. ¡Hala, mierda! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Me voy de la casa porque soy rico! Y eso también ha pasado con la Play 5. Los componentes eran muy caros. Ya todo el mundo tiene LED 4K, casi todo el mundo. Sí, claro. LED o LSD, lo que sea. Mínimo, mínimo. Al bajar el precio de la Play 5, ya se ha disparado en venta. Y es por ello que ya vale la pena comprarse. En pocas palabras y resumiendo, ¿vale la pena comprar la PlayStation 5? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Porque en su momento no, porque era muy caro y no había muchos juegos. ¿Qué juegos había de Play 5 bravos? Spiderman, Miles Morales, que lo puedes jugar en Play 4. Spiderman 1, que lo puedes jugar en Play 4. O sea, tú lo puedes jugar en Play 4. GTA V, que lo puedes jugar en Play 4. Y bueno, God of War Ragnarok, que lo puedes jugar en Play 4. Entonces, en Play 5 se ve un poco mejor, ¿no? Pero ya al ser tan barata... Pero hay algunos juegos que son solamente exclusivos del Play 5, me imagino. Van a salir juegos ultra exclusivos como el Spiderman 2. Claro. El Spiderman 2 ya es exclusivo. Ahí yo tengo un par de amigos que, por ejemplo, y debe pasar a muchos de ustedes, gente y a todas las personas que nos ven, que tienen el PlayStation 5 y no saben qué juego comprarse. O lo tienen de adorno. Yo mi Play 5 lo tenía de adorno. Tú tenías Play 5. La vendí, pues. ¿Qué pasaba? Como todas las cosas que vendí. Pero bueno, hermanos, hablando de la Play 5, Benji, ¿cuáles son su Play favorita? ¿Qué PlayStation es la que más les gusta, la favorita? Claro. ¿En tu caso cuál es? En mi caso, y creo que en el caso de Vibes, y en muchos, ¿sabes? Es la PlayStation 2. De todas maneras, ese sonidito... Era orgásmico, hermano. Mira, el Brecht dice la Play 2 también. Kratos también Play 2. Kratos también Play 2. Ahí tal. Güey dice 1 y 2, dice Güey. Es que la gran mayoría de acá creo que ha comenzado con la 1 y 2. Sí, ¿no? O con la 1. Y le tienen cariño especial. Y le tienen cariño especial. Es como yo, la PlayStation 1 le tengo un buen cariño. Claro, también es muy buena. Es épica, es épica. Claro, consola. O sea, es consola, es igual. Sino que la 2, ella tiene muchos juegos. Además, la 2 es brutal. Aparte, el salto que hubo de la Play 1 al Play 2. ¿A qué te refleja un salto? En el salto de gráficos. Es una locura. En potencia, es una locura. De la Play 2 a la Play 3 fue un buen salto, pero no tanto como de Play 1 a Play 2. Un saltito. Fue claro. Así nomás. Y de Play 3 a Play 4, menos todavía ya. Pero no, sí, la mía, o sea, mi favorita es Play 2, ¿no? Pero igual la Play 1 la tengo cariño, sí, ¿eh? Yo también jugué la Play 1. Sí, la Play 1 jugué, de hecho había juegos que hasta ahí tengo, por ejemplo, Twister Metal 2, Resident Evil 3, The Nemesis, Resident Evil 2 con Chris. Juegazo. Y juegazos épicos que solamente había en el PlayStation 1. O sea, también Crash Bash, y con Filter. El Team Racing, el Crash Team Racing. Claro, Crash Kart también, y Crash Bandicoot 1, 2 y 3. Había juegos épiquísimos. Había un montón de juegos. Spider-Man, Play 2 más aún. Claro, en Play 2 más. Es por ello que la Play 2, yo le tengo bastante cariño también. Para mí es la favorita porque tiene juegazos remarcables, como para mí, el Dragon Ball, el Dragon Ball, el Dragon Ball, que yo me hice horas de horas de horas y es de mis favoritos hasta la fecha. Y lo bueno de la Play 2, como sabrás, es retrocompatible con la Play 1. O sea, tú puedes jugar juegos de Play 1 y de Play 2. Más. O sea, ya, ¿para qué más? Claro, pero tenía que ser original. Tenía que ser originales, claro, obviamente. Play 2 es la reina, se puede decir. O el rey. Y es el rey en ventas. El Play 2 es el que más ventas históricamente tiene. he visto, sí. De hecho, creo que salió un noticiero, no sé si ya Pan Amunus lo vi, pero este que la Switch todavía no le gana al PlayStation 2, pero la Switch está que la rompe también. Está acercando. Está acercando, sí. Pero no, no, ahí me corrige si no me estoy equivocando, pero es una prox de 180 millones. 155 millones de la Play 2 y 122 millones de la Switch. Ah, está por ahí, no te digo. Ya está chocando palo. Está que se asoma, está que se asoma bravo. Está que se asoma, y todavía la Switch tiene para un par de años más en ventas o tres años más en ventas. El Play 3 más bien es el patito feo, entonces. El Play 3 es el patito feo de Play. El Play 3, sí. Y en el caso de la Nintendo, de la Nintendo Wii U es el patito feo. No la Wii, la Wii U. Es como decir un Wii 2. La Wii 2, por así decirlo, es el patito feo. La Wii también superó los 100 millones de ventas. La Wii U, ¿sabes cuándo tuvo? 32 millones. No, qué más. O menos. Y de ahí, ¿cuál sería? Segundo puesto. Segundo puesto, ¿cuál sería? Para mí. Segundo puesto, sí. Para mí, para mí. Para todos, para ti, Bueno, en mi caso, en tu caso, la Play 4 la disfruté mucho también. ¿La Play 4? La Play 4. Es que no sé por qué en la Play 4 le sentí un feeling, un vibe, por así decirlo, una vibra de Play 2. Cuando me la compré y la abrí, dije, pucha, me ha hecho recordar a la Play 2. Algo tiene de Play 2. Algo que lo vi, dije, esto me ha hecho sentir que es una Play 2. del Play 2 por la hueva. ¿Quién le puede hacer entonces la mecha entre Play 4 a Play 2? Tú dices el Play 4, dices. O el Play 5. ¿En ventas o...? Que lo estronea a Play 2 en todo. Nadie. Yo creo que la Play 2 ya queda como la reina legendaria. Yo cuando tenía el PlayStation 2 no sabía que iba a ser tan bravo. No sabía lo que tenía ahí. Es como tener... Es una locura. Claro. Este, por ejemplo, estoy buscando los precios de Amazon, me dices que es muy caro. Muy caro. Acá hay una PlayStation, yo tenía la PlayStation, esta, esta de la FAT, la grandaza, 227 dólares. No, no, no. Acá en Perú lo consigues a 200 soles, es decir, 80 dólares. 200 dólares. Muy caro. Muy caro, ¿no? Sí, deben ser nuevas, ¿ah? Pero sí consigo, entonces. Deben ser nuevas. En Amazon no venden de segunda, ¿no? Sí, venden de segunda. ¿Sí? Sí, claro. Claro, porque pueden ser nuevas. Si son nuevas, es buen precio. ¿Cuántas versiones de Play 1 y Play 2 salieron? Play 1, me acuerdo, bueno, yo tenía la grande, ¿no? La FAT. Claro, pero son dos nomás. La grande y una que parece un Tizman. Ajá. Exacto, exacto. De Play 2 salió la PlayStation FAT. ¿Tú qué sabes las versiones? Es la que has visto, la gordita. Ajá. La que dice PC2, todo. Y la PlayStation 2 Slim. Esta, la que está acá, la delgadita. Bueno, hay más versiones, ¿no? Ediciones especiales, todo. Pero en general, la Play 2 FAT y la Play 2 Slim. En el caso de la Play 3, sí salieron más versiones. Que es la versión FAT, la versión Slim y la versión Super Slim. Que ya era mucho más chiquita. Es que la PlayStation 3 FAT era... Claro, una vainaza. Y pesada. ¿Ah, sí? La Play 2 Slim, igual era grandecita, pesada, pero bueno. Y la Super Slim ya es como es. No tan delgado, pero ya más viable. De la Play 3, en realidad, cuatro si contamos primeras que eran retrocompatibles. Ah, bueno, claro. Si contamos las retrocompatibles, claro, yo tengo las retrocompatibles. Claro, tienes razón. En Play 3 serían cuatro versiones. Son varias, ¿no? Son varias. De la 4 hay... Uf, la 4 está la FAT, la Slim, la Pro, ahí ya... Ahí de todo. Ahí de todo. Y bueno, de Play 5, por ahora, hay la versión FAT nomás, pero la Pro parece que llega. Y va a salir también por ahí, eso sí no es tan confirmado, pero también va a salir una versión Slim de la Play 5. Ah, mancha. Una versión más delgada. En resumen, la PlayStation 5 ahorita, el día de hoy, 5 de mayo de 2003, sí vale la pena. Y más cerca, en todo caso, de que sea una realidad, la PlayStation 5 Pro. y más fácil.